Vas a volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva Párete de la culpa, fue mía, que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa Se rebeló, no quiere a nadie, dice que ya se cansó Prefiere estar soltera, del pasado se olvidó Ni chocolate, ni floté Lo único que pese, sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Lil' bitch Hurry on the beat, hurry, hurry on Coño En el disco, estaba ardiendo Había muchos tipos, pero a ti te veo el primero Camiseta normal y con pantalones negros Yo solo te bailo a ti Me estaba mirando, estaba temblando Toda te lo grabaste Cuando se ha preguntado, sabía, no quiere a nadie Sabía los grupos, pero a ti te divido Buscadía Lleez Buscadía Sabía los grupos, employee